Muy bien, por acá los grandes, los adultos, adultas, ¿estamos bien? Sí, ya estamos. Y los aplausos de la gente cuando comienza el show. Sí. Eso, aplausos. Aplausos, chiquillos, chiquillos. Más fuerte. ¿No tienes más fuerte, por favor? Muchas gracias. Comienza de esta manera. Grupos de riesgo. Sí. Opa, mirá bien esto. Fuego. Ahí va, no te pierdas más el show. Sí, sí, sí. ¡Eso! 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 ¡Eso es el género! ¡Eso! Me costaba para divinarme, los truco se apagó. ¡Ah, no! ¡Ah, sí! Y ustedes también, chiquillos. No, yo estoy firmando. Es gente jodida. Siempre hay algunos que pasan por el medio. Sí, tengo algunos. Bajando un poquito, sí. Chistes o noticias. ¿Qué prefieren? Chistes. Chistes, lo sabía, siempre, siempre. Mirá, qué chistes. Escuchen bien este. ¿Qué le dice una taza a otra taza? ¡Ya estoy leyendo! ¿Qué estás haciendo? Tengo más de ese estilo, mirá. ¿Qué le dice la mamá pulpo al nene pulpo antes de cruzar la calle? Dame la mano, dame la mano, dame la mano. Bien, ok, vamos con las noticias.